Buenas a todos gente, como podéis notar por mi timbre de voz estoy un poco ronco pero aún así esto no me va a impedir como siempre volver a traer una batería de compras manga al canal que por supuestísimo deseando compartir con vosotros porque este mes de junio se han venido cosas muy chulas que no puedo esperar un día más para que conozcáis. Y como por alguna tenemos que comenzar vamos a empezar este repaso a las mejores novedades del mes hablando como no de Arechi cómic y eso significa hablar por supuestísimo de arte y la verdad es que este tomo de arte ha dado para muchas sorpresas que no me esperaba como por ejemplo hecho de ver que han pasado ocho años desde que arte fue exiliada desde Florencia a el Reino de Castilla para ser la pintora oficial de Daniel Irene. Sin embargo, lamentablemente nuestra querida pintora de Necentrista querrá volver a su provincia natal encontrándose con el percalde que la guerra de Castilla ha tomado por completo todas las calles y que su viaje va a ser mucho más complicado de que nuestra pintora hubiera pensado jamás. La verdad es que es una delicia como se nos muestra este terrible escenario de la historia española en estas páginas y la verdad es que veremos como nuestra pintora ha tenido que borrar a la fuerza tras este viaje que le espera. Pero ahora pasamos de nuestra pintora reaccionista y de Arechi cómic a Ibrea justamente para hablar como no de chicas mágicas y esto nos lo da por supuesto Maggi Lumiere en este tercer volumen que la verdad es que me ha gustado mucho porque la verdad es que esto es un buen reflejo de lo que tendría que haber sido Maggi Locademe en algunos aspectos. O sea que aquí vamos a ver una competencia feroz de las diferentes agencias de Maggi Girls por intentar conseguir dar el mejor empleo posible de sus Maggi Girls y encima también además vamos a ver una pequeña conferencia donde habrá exposiciones donde habrá cosas relacionadas con este mundillo y veremos desarrollo de los personajes de la agencia que la verdad es que darán mucho de qué hablar y que nos demostrarán que el mundo de Maggi Girls Lumiere la verdad es que tiene mucha enjuventia, tiene muchísimas más cosas que la verdad es que creo que Maggi Academy hubiera estado muy bien que nos repasara. Sinceramente esta historia de Maggi Girls no está siendo lo que me esperaba y eso me está gustando mucho. Pero como no, si tenemos que hablar de Ibrea, pues por supuesto también tenemos que hablar de nuestro querido Yakuza, el dragón inmortal Tatsu, porque sin duda el Bokushu Fudo vuelve una vez más al catálogo de Ibrea y la verdad es que lo hace con un tomo que, a ver, empieza a amargar un poco, no sé si decir si la decadencia un poco de la serie, pero particularmente este tomo no me ha hecho tanta risa como los anteriores, la verdad. A ver, han obtenido algunos hechos que me han gustado, algunas anécdotas que la verdad es que funcionan muy bien y algunos personajes que siguen funcionando muy bien y que me hacen reír, pero al día de hoy noto la serie un poquillo de capa caída quizás. A ver, es un tomo que, como siempre, se consume rápido, te hace reír un poquitillo, pero siento que esta serie se está empezando a pasar un poquitillo arroz. Y ahora más, incluso que Ibrea se ha puesto justamente al día de cómo va en Japón actualmente, o sea que tristemente va a ser un poquitillo difícil tener que remontar la serie ahora, sobre todo, que vamos a aplicarse en Japón. Veremos a ver cómo evoluciona, esperemos que Okushifudo no se dilate mucho más hasta que pierda la grafera definitivamente, pero de momento va dando un par de tazas de ello. Pero ahora es momento de pasar la relación de este planeta comí para hablar de un título que para mí, sin duda, he sentido que se ha retrasado un poco y en parte me ha decepcionado un poco, pero bueno, sinceramente, es un spin-off muy curioso de un manga que tengo muchísimo cariño y que también nos ha tratado de la misma forma en llegar a España, que es como no, el spin-off de Avan, por fin tenemos aquí, The Adventure of Dye, The Hero Avan, ante Heldorf Ayer, que la verdad es que la verdad es que ha sido un tomo bastante curioso, la verdad, y es un buen spin-off para los amantes de esta historia. Esta historia, como no, y como propio nombre étnica, nos explica el origen del personaje de Avan, es decir, el que se convirtiera inevitablemente en el maestro de Dye. Veremos en esta historia cómo se enfrenta a la primera oreada del ejército del mal, y donde, por supuesto, veremos cómo este personaje tan sencillo en apariencia se acaba convirtiendo en el héroe de leyenda que todo el mundo espera. Sin embargo, su pequeña cruzada le llevará desde su pueblo natal hasta la guarida del mismísimo rey demonio para afrontar su destino. Particularmente, gente, pues bueno, ya sabemos que esto va a ser una historia pre-cuela, creo que no van a ser muchos tomos y la verdad es que funciona muy bien. El dibujo me gusta mucho, la estética y la representación del mundo de Dragon Quest me gusta mucho, pero sinceramente siento que se van demasiado ahí. Es decir, esta historia particularmente la siento más como un videojuego de Dragon Quest que no a lo mejor como algo derivado del universo de Dye. A ver, hay referencias clarísimas a la historia original de Dye, vamos a ver muchísimas cosas y muchísimos guiños, empezando evidentemente por su protagonista principal, pero es que lo siento como cualquier otra historia de Dragon Quest. Para mí, sinceramente, está muy chula. Yo creo que es algún spin-off muy curioso que obtienen que construir los amantes de la historia original, pero esperaba un poquitillo más. Quizá en siguientes tomos sí que me den esa dosis de lo que esperaba. Y como no, por supuesto, gente, para cerrar la batalla de Nueva de este planeta tenemos que hablar, como no, de Gintama. Aunque francamente siento de que ya os he hablado bastante de ella, porque no solo tengo un vídeo de por qué debería leer Gintama, sino también tengo, por supuesto, un unboxing de esta genial edición de tres tomos en uno y la verdad es que poco más debería aportar. Sinceramente, creo que Gintama es una de esas series que ha grabado su popularidad con Dita Hace Oro en el paradigma de la Shonen Jam, un hito de la comedia y la historia del samurai bastante único y particular que os recomiendo sin ningún tipo de duda que consumáis. Para mí Gintama se convirtió en un antes y después en las historias de Shonen y la verdad es que creo que es una historia que está volviendo por todo lo alto y que merece que mucha más gente descubra haces al tiempo porque va a ser el primero de los tomos y sinceramente creo que si tenéis algún momento para unirnos a Gintama es ahora. Pero ahora pasamos a Norma Editorial para la última batería de Novedades. Empezamos por un título que sinceramente yo no me esperaba haber publicado en nuestro país y menos por Norma Editorial, pero sinceramente considero que es una historia muy interesante para hablarnos de relaciones que por supuesto van mucho más allá de esas típicas historias de comida romántica de los institutos que a lo mejor ya están un poquito sobrenaturados en el mercado. Porque sin duda de una mejora y de Soryu es una historia que habla mucho más de eso. Hablan de relaciones íntimas, hablan de relaciones que a lo mejor no funcionan tan bien y de una relación muy particular que vivirán sus protagonistas. Murata y Tomoka son dos amigos que por supuesto se conocen a raíz de participar en un conocido juego multijugador donde por supuesto los dos congenian la mar de bien y que se confiesan en uno a otro que están muy cansados de sus respectivas parejas por el único motivo de que una se siente manipulada constantemente por su novio mientras queda otra pues por supuesto se siente como que la relación no vaya a ningún buen puerto. Es por eso mismo que ambos deciden quedar al principio solo como amigos pero poco a poco van forjando una especie de relación donde por supuesto el contacto íntimo y las relaciones irán mucho más allá de ello pero sin atarse en un compromiso como antes estaban atados. ¿Funcionará este tipo de relación o en cambio los sentimientos empezarán a ir aflorando en esta curiosa pareja? Particularmente, gente, lo que más me ha gustado de esta historia es ver como esta es una historia sin tapujos. Aquí verdaderamente va a haber escenas subidas de tono, va a haber conversaciones que por supuesto van a usar ese vocabulario totalmente ordinario y bastó que tenga que ver mucho con relaciones sexuales evidentemente y la verdad es que esto me ha parecido más escenas online de lo que nada que he leído en mi vida. Aquí los protagonistas se comportan con evidentemente quemados de la vida, quemados de relaciones que por supuesto les han sentado fatal a su autoestima y a su forma de ver la vida y la verdad es que ha funcionado también este primer tomo que está deseando ver qué nos depara más sobre las siguientes entregas la verdad. Sinceramente Mejor Así es un título que me ha sorprendido mucho y que creo que es un baño de realidad un poco para la gente que busca algo más de Life of Life pero más realista. Creo que les va a gustar mucho esta historia. Pero si tenemos que hablar de viejos conocidos en este canal pues por supuesto tenemos que hablar de Aki y Grier con su maravilloso tomo de viajes y la verdad es que en viajes es una antología de pequeñas historias que nos encuentra un poco diferentes viajes que van aprendiendo los diferentes protagonistas de cada una de las historias que se componen en este tomo y la verdad es que Aki y Grier nos presenta un ramillete de historias fantásticos inspiradas en distintas leyendas, folclores de rol, de cosas a lo mejor que tienen que ver un poco más con la red online, con la magia, con futurismo y la verdad es que es simplemente alucinante como esta autora se diversifica. Va cambiando el registro constantemente y es simplemente alucinante. Eso acompañado con el bello dibujo que tiene y una maravillosa edición que se ha marcado aquí en Norma Editorial muy muy característica y por supuesto recuerda un montón así en las nubes al Norte Oeste la verdad con el mismo tipo de papel para sobrecubierta hacen de esto algo maravilloso y que sin ninguna duda os tengo que recomendar si sois fans de Aki y Grier. Y bueno gente vamos a acabar ya las novedades del mes con lo mejor que he leído no sólo por evidentemente que sea de una autora a la que amo un montonazo sino que también por el simple motivo de que su edición es simple alucinante y por supuestísimo estoy hablando de historias de mantenimiento escaluya una antología creada por la blanca fue cato al dibujo que la verdad es que nos da historias de terror bastante extrañas pero simplemente alucinantes. Ya que en esta antología vamos a ver como diferentes familias se mudan a distintos barrios y a diferentes casas donde comienzan a aparecer sucesos totalmente extraños desde por ejemplo escuchar ruidos en el techo, ver misteriosos hombres que aparecen en un armario y que parecen que están a punto de morir o inexplicables sonidos en mitad de la noche. Es por eso mismo que aparentemente aunque parezca que nadie pueda solucionar estos pequeños problemas los encargados que a lo mejor se ocupan de este tipo de trabajo son los llamados de mantenimiento carulla, una agencia que lo que hace es básicamente hacer reparaciones dentro del hogar pero nunca esto tiene nada que ver con la desaparición de sus entes paranormales demostrando que por supuesto la agencia está más encargada en ayudar psicológicamente a las personas que padecen esto inevitablemente el misterio acaba desapareciendo dando relatos que van desde por supuestísimo el terror más puro hasta comprender muchísimo más que el terror es algo psicológico y que está dentro de tu careza. Sinceramente gente, el guión de Fuyumi Ono me parece muy original por el único motivo de que nuestra historia de fantasmas como nunca antes habíamos visto y esto además aderezado por el bellísimo dibujo de Kazue Kato quien aquí se suelta bastante la merena y la verdad nos da... mira que Kazue Kato soy muy bueno dibujando cosas paranormales en Blue Exorcist lo ha demostrado muchísimo pero aquí jugar con el terror jugar con la paranoia de la gente jugar sobre todo con el efecto de ves algo o no es verdad o no es algo que está muy bien plasmado en este tomo único la verdad me parece una pasada me parece un tomazo que por supuesto tenéis que comprar tanto si sois fans de Kazue Kato como de las historias paranormales porque yo creo que os va a fascinar un solo tomo muy muy recomendable si buscáis a un amigo para regalárselo. Y en fin gente hasta aquí el vídeo de hoy siento muchísimo no más no poder nadarme pero simplemente estoy notando que la garganta cada vez está siendo más de las suyas o sea de que vamos a parar el vídeo aquí agradeciéndos como siempre el máximo apoyo que me dais al canal y a todos mis vídeos por lo que os pediría que esta vez me enseñéis un poquitillo más de apoyo por el único motivo de que creo que así sanaré más. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues por supuesto dejándome un buen like. Dejadme en los comentarios que te parecen los vídeos o sea lo mejor quieres que añada futuras entregas a algún manga que a lo mejor no he podido incluir aquí porque tú ya sabes que cuenta también ya que estás aquí abajo pues suba un nuevo vídeo arriba y le das al botón de suscribir que eso me anima un montonazo para que sigamos creciendo en esta comunidad y para hacerlo también más posible esto compártelo el vídeo con amigos familiares conocidos o gente que sepas que a lo mejor quiere comprar manga y bueno pues en este canal puede ser ese reclamo perfecto para que por supuesto nunca se sabe dicho todo esto y para recordar siempre lo que digo al final de todos mis vídeos os voy a decir lo de siempre que mi nombre es Frank Grifman antes de que estés se me trabajen y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye gracias gracias